Bueno amigos, nos encontramos en esta tarde de martes frente al domicilio del joven que fuera asesinado creo que está bien utilizada esa palabra el domingo por la madrugada salvamos al doctor Marcelo Muraroto Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, si se puede decir buenas tardes Sí, por supuesto ¿Está bien utilizado el término Marcelo, que fue asesinado? Está bien utilizado y de hecho queda corto a la situación en la cual se desarrollaron los hechos ahora estamos reunidos en la casa de la familia de Bautista para pedir justicia, para pedirle a la familia que apoye, a los amigos que apoyen y a toda aquella persona que haya estado en el lugar que conozca de la situación cualquier dato que tengan es de suma importancia cualquier dato que tengan se contactan conmigo, se contactan con la familia pero no tengan miedo a presentarse porque es darle una mano a una persona que hoy la familia extraña su... por supuesto un hecho agarrante desde el punto de vista que se lo mire, ¿no? desde ya, desde ya estamos acá, como les repito para pedir justicia tu compañero, tu nombre es... Ignacio Ludueña Ignacio bueno, como dijo mi colega estamos parados del particular damnificado para tratar de llevar al máximo la pena para esta persona y así mismo vamos a intentar por todos los medios de tratar de que se prolongue la prisión preventiva para hacer una simple detención a una prisión preventiva sabemos que el imputado es menor de edad así es ¿qué dice la ley? la ley dice que los 16 a los 18 años va a estar en un reformatorio y a partir de los 18 va a empezar a cumplir su pena en un establecimiento carcelario o sea que él está en San Martín tengo entendido hoy en San Martín permanecería hasta los 18 años allí depende de qué decida el juez en este preciso momento lo que se está haciendo es la recolección de toda la prueba que esté al alcance ya sea cámara ya sea testigo ya sea filmaciones ya sea lo que sea estamos en el momento del IPP y la prueba es contundente hay filmaciones hay más de 20 o 30 testigos que pueden acreditar lo que pasó es sumamente importante acreditar en este momento la levosía y la pre-limitación del homicidio ¿puede quedar libre? a pesar de lo que sucedió y las pruebas que marcan que él fue el autor del hecho de acuerdo a las constancias que surgen en la IPP a esta instancia a consideración nuestra es no desde ya es un proceso judicial y está a leve la leve decisión del juez de lo que decía el magistrado como les decía mi compañero lo que nosotros hacemos es constituirnos como un particular damnificado acompañar a la familia que la familia pueda presentarse en el proceso ofrecer testigo que pueda ser escuchada de acuerdo a lo que consideren que el fiscal el juez de garantía pueda tener en cuenta para poder resolver el hecho y con ello bueno colaborar también tanto con la fiscalía de responsabilidad penal juvenil de San Nicolás y con la ayudantía fiscal de acá de capital San Nicolás Marcelo hay una cámara del municipio allí ¿quedó registrado el hecho? exactamente perfectamente registrado perfectamente registrado ¿se ve todo? se ve perfecto se ve la huida se ve la fuga del imputado se ve la cantidad de testigos que están presentes absolutamente todo enseguida en momentos en que ocurre el hecho desde ya ya antes había gente pero cuando ocurre el hecho se junta mucha gente se ve que cuando este señor se da cuenta lo que ocurrió se da la fuga esa sola imagen habla por sí misma si eso me va a preguntar habla por sí misma si iba a decir eso no se necesitaría testigos o siempre es bueno tener más testigos aunque la imagen marque lo que sucedió si bien la imagen marca lo que sucedió la prueba testimonial es fundamental fundamental porque complementa lo que es la filmación la imagen no miente exactamente nunca viene de más los testigos vienen a acreditar las imágenes pero las imágenes son claras los sonidos hay sonidos hay conversaciones sonidos momentos en los cuales la cámara no lo enfoca porque hay por ejemplo hay un momento en el cual si bien esto es por ahí un secreto o una cosa privada que por ahí no es conveniente revelar hay un momento en el cual no se visualiza correctamente lo que está pasando y de acuerdo a la prueba testimonial que tenemos podemos confirmarlo podemos confirmarlo por eso la importancia de los testigos por eso la importancia de los testigos exacto desde ya solicitamos acerquen y no tengan miedo de declarar que le hacen un bien a esta familia que está pasando un momento muy difícil algún número de teléfono para quien está viendo se pueda comunicar en caso de saber algo si 2474-5196-80 en mi caso 236-441-0136 Ignacio Lumenio bueno está detrás de ustedes la familia ¿no? exacto y amigos la familia amigos conocidos ¿podemos charlar con ellos? podemos charlar con ellos bueno vamos a ir acercándonos la gente pidiendo justicia vemos que también en nuestra izquierda hay más vecinos que solicitan que todo por supuesto se dé a conocer que haya justicia por el lamentable hecho que suceda ¿podemos solicitar? por eso las autoridades locales también son corresponsales en eso pero si vos estás haciendo una obra no podés echar todos los cascotes tirados en la calle como a la buena de Dios porque estás dejando un campo minado las autoridades son responsables también de haber dejado todo ese pedrerío que dejaron ahí haciendo esa obra que hicieron los que nombraron también al jefe de seguridad también son corresponsables porque ¿qué idoneidad tiene el jefe de seguridad para ser jefe de seguridad y ocurriendo los hechos que ocurrieron? y la policía también es responsable porque cuando hay una doma hay 20, 30 policías cuando hay un partido de fútbol hay 20, 30 policías acá se reúnen 100, 200, 300 chicos como cualquier lugar en cualquier lugar se reúnen ¿por qué no hay ninguna autoridad policía acá? ahora para dormir la siesta atrás del camino del cementerio sí están para hacer multas porque no llevo el casco detrás de la moto y cobrarme 9000 pesos sí están para correr a mi nieta porque lleva el casco la mano que la corrieron no se cayó de cadambola y hacerle una multa sí o sea que quieren es recaudar nada más pero en lugares que tienen que estar no hay nadie ninguna autoridad alguna autoridad vino a pedir un pésame a decir algo acá a la familia a alguien o habló por algún medio las autoridades ninguno yo no vi a ninguno o sea están para facturar nada más y cumplir un horario nada más esas son las autoridades que tenemos fuera de lo político fuera de todo hay la familia y amigos que quedamos destrozados se nos murió un chico que no se tenía que morir no tenía por qué morirse y bueno y por qué ocurrió eso por qué por las fallas del sistema porque el sistema así no funciona porque están puestos así a dedo y hoy esta mañana los concejales uno se va a la peluquería al otro como le estoy pagando yo a este tipo y por qué no está en la calle por qué no vigila al resto de la sociedad por qué no lo vigila pero no cambian la camioneta así pasean no hermano esto no se terminó no es más así basta mirá el resultado ¿te parece justo? ¿te parece justo? gracias disculpá bueno un poquito ¿no? bueno obviamente lamentamos lo que sucedió y el acompañamiento de los vecinos y familiares gracias gracias a todos ellos gracias y queremos justicia y por va usted justicia por va usted ¿no? sí, justicia por va usted justicia por va usted que no queda nada porque vamos a ir a marcha vamos a seguir haciendo marcha esto no queda acá se cumple a la justicia porque vamos a hacer marcha vamos a convocar el conse a todos los que quieran y tienen muchos amigos la auto tienen muchos amigos y si tenemos que ir a hacer una motoqueada a la municipalidad la vamos a hacer y si tenemos que ir a la comisaría también la vamos a hacer y si tenemos que ir a la fiscalía también la vamos a hacer esto nos va a quedar con una pequeña afirmación que gracias a ustedes que han venido y gracias por ustedes haber venido yo lo quería mucho y lo quiero mucho discúlpeme le iba a preguntar si van a haber alguna marcha más algún otro reclamo la familia está primero que yo contestar yo no puedo van a hacer algo más con los amigos de él y bueno lo van a decidir ellos lo van a decidir ellos nosotros estamos a decirle a ellos que si ellos lo quieren hacer la van a hacer seguramente probablemente sea sea claro bueno nosotros lamentamos creo que sobran palabras no se puede decir demasiado y bueno que se haga justicia entonces que miren esta caja que tenemos justicia nada más justicia por auto muchas gracias lamentamos lo que sucedió gracias gracias